Amigo, amigo, lo que se dice amigo no, pero... ¡Aaah! ¡Merruda! ¿Te gusta amargo con azúcar? No quiero ver... No te rías, no te rías que estás queriendo... Mira... ¿Quieres verla? Más o menos así viene la... Onda... El sabor, mi negra, sabor... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Porro! ¡Pedazo de culo roto! ¡Andate a la mierda! ¡Andate a la concha de tu hermana! Yo no tengo nada que hablar con vos ¿Sabes? ¡Andate a la concha de tu hermana! ¡Yo no tengo nada que hablar con vos! ¿Quién ni me insulta? ¡No te jodas, colectivo de mierda! ¡Siempre el mismo quilombo! ¡Pensarles que lo único que ríe es que la riquilla de la casa se va a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si no vio el texto! ¡Tú y hacelo en...! ¿Qué pasa? ¡No vio el texto! ¡Pensá! ¡Tú y hacelo en gran decreto! ¡Pensá! ¡Eso! ¡Pensá! 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 ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, loco? No me lo tenés, tío. Eh, ¿qué onda, loco? Se suena el celular acá, estamos filmando, viejo. Domingo, ¿estamos acá? Yo te tengo que romper la cabeza a un pedazo de hijo de mi puta. Gol de boca. Yo soy buen puteador. Nada, che. Bueno, si sale Fernando, no. Bueno, che, si sale varón le vamos a poner Fernando, como vos. Termina así, como vos. Y termina el corto.